Miren, para el examen de filosofía, eh, ¿qué entraba? Ah, ¿qué examen? Y yo le dije, tía, si no lo sabes, ¿para qué te metes? ¿Poder, en serio? Y me dice, tía, yo qué sé, me puse nerviosa. Y este es el último candidato. Y el ganador del concurso es, este. Profesor, a nosotros nos resulta más bonito el que esta color. ¿En serio? ¿El de las dos chicas? La verdad es que es bastante colorido y las formas están bastante proporcionadas y responde a la consigna del amor. Muy bien, pues este es el ganador. Entonces, ¿somos todos nuevos? Parece que sí, ¿no? Pues la verdad que me encanta este instituto. Sí, tenemos buenas vibras. Oye, por cierto, para presentarnos. Soy Lucy, tengo 16, me encanta la informática y mi sueño es ser programadora. Pues yo soy Alex, tengo 16 años y soy una persona no binaria, utilizo pronombres neutros. Eso está genial, de verdad, muchas gracias por contarlo. Sí, gracias por abrirte con nosotros. Gracias a ustedes por aceptarme, de verdad que me siento mucho más segura y en un grupo así. Que por cierto, yo utilizo pronombres masculinos. Y yo femenina. Oye, ¿no están en bici? Sí, sí, te mantengas un poco soñada. Sí, es que ahora es bisexual. Lo que no entiendo es si es bisexual, ¿por qué estás saliendo con Sara? ¿Qué ámbito que es lesbiana y ya está? Pero que va a ser lesbiana esta. Lo que pasa es que todo el mundo es bisexual ahora. Hombre, claro, sí. El amor, entonces... No te preocupes, que ya se le pasará de volver a ser lo que era. Perdón, no te incumbencia como si es algo y como si es que te está saliendo. Pero para verlo claro, sí, soy bisexual. Sí, estoy saliendo con Sara. Hola. Antes que nada, muchas gracias por haber visto el corto. Está hecho con todo mi amor, paciencia y dedicación. Espero que te haya gustado. Pero antes de que cierres el vídeo, me gustaría lanzar un mensaje. Y es que la idea de crear este corto surgió a raíz de los ataques hacia el colectivo LGTB producidos en el verano de 2021. Y creo que es necesario lanzar el mensaje de que sí, el corto está muy bien, está muy bonito, pero el cambio se genera en la sociedad. Es decir, está en tus manos pronunciarte en contra de los discursos de odio que vulneran los derechos de la comunidad y sobre todo actuar en contra de aquellas actitudes que vulneren nuestra forma de expresarnos, tanto nuestro amor como nuestra identidad. Por eso el mensaje es que debemos auxiliar, visibilizar, aceptar y defendernos. Actúa. Porque la indiferencia mata.